Hola, soy José Antonio Neme, periodista de MEGA, actualmente de Radio ADN. Mi nickname de Twitter es Hanna Neme. Bueno, yo soy bien distinto al resto de los periodistas, soy bien tecnológicamente lento y la tecnología me va un poco como de... entre miedo y le tengo respeto, digamos. Así que me he sumado tarde un poco a las redes sociales, lo que pasa es que como uno trabaja en televisión es mucho más rápido lograr reconectarse o conectarse en alguna de estas plataformas que una persona que no trabaja en la tele porque evidentemente la gente te conoce y te quiere seguir. Twitter lo uso más para leer, esa sí es una herramienta de trabajo, pero no como emisor, sino que como receptor. Así que lo uso para leer, sigo los principales diarios, los organismos públicos, evidentemente, para leer, para saber, digamos, qué está pasando y entiendo que hoy día es como un canal de información yo creo que el más rápido que existe actualmente, ¿no? Retuiteo cosas de servicio, muchas cosas de servicio. Generalmente le pongo mucho ojo al tema de los animales perdidos, maltratados, necesidad por ese lado que me importa y creo que las redes sociales pueden ayudar a eso, artículos robados de repente, gente que te pide retuitear o gente desaparecida, eso como que le pongo más ojo, porque creo que la red social en eso sí puede ayudar. Y además retuiteo a gente que me insulta a veces como para que mis seguidores se hagan cargo como por... O sea, cuando veo a una persona que te insulta en forma gratuita, porque esos tweets también lo tienen, te fijas, te insulta en forma gratuita, que hay mucho de eso, y que te dice una serie de groserías que no tienen ni una base, ni una agresión, digamos, injusta, en vez de yo contestar directamente, yo lo retuiteo, entonces mis seguidores lo leen y le contestan por mí, así que muy agradecido también. José Antonio es un nativo digital, es súper activo en cuanto a redes sociales, partió con Twitter, ahora está bien activo en el Instagram, y la usa harto, la usa harto. Ahora está un poco más tranquilo, un tiempo que la uso más. Pero bueno, él es un rostro, un conductor, creo que los rostros de televisión tienen que... Para mí es una obligación que estén súper conectados con redes sociales, te pueden servir como dato, como información, como un feedback, estar con la gente, y creo que en ese sentido José Antonio cumple mucho con ese perfil. Recuerdo uno de una balacera en el Agumán, que hace mucho tiempo, donde en un principio se hablaba de seis personas muertas, y yo, inexperto, me dejé llevar una versión de Radio Biodío, y lo tuiteé, y luego en realidad no eran seis muertos, sino que eran dos heridos. Bueno, la tragedia de Juan Fernández, recuerdo haber tuiteado algo así como un tuit de agradecimiento a la gente que estaba acompañando al canal en ese momento, que tenía que ver con la compañía, una cosa como nosotros nos acompañamos todos los días, y ahora ustedes nos acompañan a nosotros, y recuerdo que eso generó muchos retuits, porque era una frase muy simple, y hacía un juego de palabras muy bonito en un momento muy sensible. Leo a una cuenta que se llama Anna Wintour, que no es la editora de Poe, sino que es una periodista que tiene esta cuenta, y que tuitea cosas como, es muy sarcástica para interpretar la realidad, la encuentro fenomenal, me muero de la risa con ella todo el tiempo, y les recomiendo que la sigan, porque la verdad es que tuitea cosas bien, y tiene un humor negro muy, que bueno, a mí me gusta mucho. La empresa española en general, es el de El País y El Mundo, porque son rápidos de reaccionar, y tienen departamentos de redes sociales súper desarrollados en español. ¡Gracias!